Estas canciones que les voy a cantar a continuación son recuerdos de la vida, momentos que se han pasado que trajeron en especial canciones muy bellas y estas canciones nombran mucho a la tierra ya sea con el nombre de Pachamama, Madre Tierra o Tierra y eso hablando de la tierra como nuestra mamá entenderla como un ser vivo entonces por ahí va cantando con esas palabras Pachamama, Madre Tierra entonces para que sepan pues que cuando escuchen en las canciones Pachamama, Madre Tierra estamos hablando de la tierra y sintiéndonos parte de ella sintiendo que tiene algo muy bonito que todos los días nos entrega y también para que sepan en las canciones Pachamama, Madre Tierra y también para que sepan en las canciones Pachamama, Madre Tierra Agua Pachamama, Agüita Pachamama, que vienes de la montaña por la quebrada a la ciudad a la ciudad doy gracias por el agüita que viene en mis alimentos trayéndome la enseñanza y recibir amor recibir amor Agüita 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 doy gracias por mis hermanos que aman a sus hermanos doy gracias por mis hermanas que aman a sus hermanas Trayéndome la enseñanza Trayéndome la enseñanza de que el amor no tiene color No tiene color No tiene color Agüita 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 Soy un guardián de tus olas Soy guardiana de tus ríos Y así me enseñas a amar Y así me enseñas a amar Y así me enseñas a amar Agüita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La magia florece otra vez. Es, es, es. Es, es. Es que el mar te acaricia con olas y espumas de sal. Las montañas te brindan el agua que vas a tomar. Y la selva nos cuida, la selva nos cuida, el aire para respirar. La tierra nos ama, la tierra nos ama. La tierra nos ama. Daita, inti, pachamama. Daita, inti, pachamama. Vas navegando por la vida Vas buscando otra alegría singular Que le brinde un sentido a tu vida Y es aquí donde está tu corazón Y la magia vuelve a florecer Ser agua es llorar y las penas del alma limpiar Ser viento es volar Disfrutar, inhalar y exhalar Ser fuego encenderse Fuego encenderse Para la vida transformar La tierra nos ama 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 Esta canción Me recuerda mucho a la tierra siempre Porque cuando la compuse Estaba pensando como Porque tenemos que hacer los cambios Como a las malas Pues como culpándonos O sea como Como culpándonos por lo que hemos hecho Con la tierra Porque yo me he dado cuenta Que a mí no me ha funcionado así O sea es como Mientras más Reconozco los pasos Que ya he dado A esa realidad De una tierra limpia De una tierra Respetada Como yo pensaba Si yo me estoy Dando látigo Con qué ganas Voy a estar ahí Sintiendo que Bueno además Sí Hay muchas cosas Pasando con la tierra Eso es real Pero Cuando yo dije Más bien Yo me voy a empezar A relacionar con la tierra Pues esa es mi manera Yo comencé a hacerlo así Nombrando la tierra Nombrándola Es que es solo el hecho De nombrarla Es lo que cambia La realidad Entonces como Pues para mí fue A mí me cambió Esa realidad Solo empezar desde ahí Como No es solo la tierra Es la madre tierra Pues al menos Así le digo yo O es la pachamama Sinceramente Pues así le digo Más a menudo Pues Cierto Como la pachamama Y cada quien Encuentra su palabra Pero es reconocer Que es un ser vivo Del que hacemos parte Pues incluso Más que una diosa Incluso Pues porque Si es una diosa Pero en realidad Pues es donde Habitamos Si podemos decir Que es una diosa Es una diosa En la que vivimos Es como una Es un organismo vivo Está viva Y ese ser nos ama O sea Porque nosotros También somos ese ser Somos como Partículas de ella Y entonces Como que yo pensaba Si la Si yo pienso Y reconozco a la tierra Y sé que ella me ama Y la amo igual de vuelta Mis cambios Comienzan a suceder Comienzan a suceder Más fácil Porque yo empiezo A reconocer Como Es que Que bonito Que hice esto Por la tierra Que bonito Que hice esto Por la tierra Que bonito En cada acto cotidiano Y así se empieza A transformar También la realidad Cierto Siento yo mucho Eso como Esa posibilidad De Dar paso a paso Reconocer Lo que hemos logrado También Como que Hey Bien Vamos en equipo Estamos Ya La mayoría de lugares Están reciclando Estamos reciclando Entonces También como Darnos esos pasos Y Y agradecerlos Y por eso decía Que la tierra nos ama Yo llegaba a esa conclusión Es que Si yo siento Y reconozco Que la tierra me ama Porque Me entrega tantos frutos Me entrega tantas cosas bellas Tantos paisajes Uno acá en las cordilleras Mirando encima De las montañas Como Uff Que paisajes Que nota La tierra nos entrega maravilla A cada instante Y creo que es desde ese amor también Y ahí Escribí a eso Como que Yo como expreso esto Es que la tierra nos ama Es que la tierra nos ama Y ese fue como mi corito Como al respecto de eso Así me acercaba pues Como a pensar A la tierra Es que la tierra nos ama Es que la tierra nos ama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Del silencio me queda el vacío, la posibilidad del alma lo repentinó. Del vacío la pregunta por mi destino. Soy lo que creo o lo que he elegido o tal vez la suerte se me cruzará en medio del camino. Y es que la vida es así, un gran misterio para mí, que voy descalzo. Si la camino junto a ti puedo volar y de repente iluminar. Tu oscuro manto soy una estrella que hasta aquí pudo bajar, pudo bajar desde lo alto. Y aunque se apague la verdad, todo el amor que tú me has dado no es en vano. Y así te rezo a ti porque estás junto a mí en sonrisa y llanto. Y así te rezo a ti porque me haces vivir profundo el canto. Soy pequeño y sin embargo intuyo. Hay algo grande aquí en mi alma y sé que es tuyo. Y canto y rezo porque el alma me lo pide. Porque soy tan solo una célula de esta tierra que canta. Y el aire que ella respira es el aire que pasa por las montañas. Pasa las hojas, pasa las lluvias y baja hasta tu entraña. Y ese aire que yo mismo respiro es también mi aire. Por eso cuando yo canto y me levanto y dejo ser mi ser y dejo que salgan los mensajes que trae mi alma. Me doy cuenta que mi voz sale del mismo aire que respira la tierra viva. Y que cuando canto mi canción es su canción. Y que cuando ando lo que hago es también su bendición. Y es que la vida es así. Un gran misterio para mí que voy descalzo. Si la camino junto a ti puedo volar y de repente iluminar. Es puro manto. Soy una estrella que hasta aquí pudo bajar, pudo bajar desde lo alto. Y aunque se apague la verdad, todo el amor que tú me has dado no es en vano. Y así te rezo a ti porque estás junto a mí en sonrisa y llanto. Y así te rezo a ti porque me haces vivir profundo el canto. Y así te rezo a ti porque me haces vivir profundo el canto. Y así te rezo a ti porque me haces vivir profundo el canto. Y así te rezo a ti porque me haces vivir profundo el canto. Y así te rezo a ti porque me haces vivir profundo el canto. Así te rezo a ti porque te va a éner a mujeres. Y así te rezo a ti porque me has visto profundo el canto. Y así te rezo a ti porque me haces vivir profundo el canto. Y tal vez horas. ¡Gracias! La leche de mi madre me brinda el alimento para vivir contento y sonriendo con mamá y papá. Pachamamita linda, gracias por el agüita que baja por los ríos de la montaña y desde el cielo al mar y a Santa María. Deja que mi alma se ría, limpia dolores y faltas, dame la calma para aprender a amarme y amar a otros. Sin juicios ni exigencias a la naturaleza, niños y animales, todos por igual. Todos somos familia y una misma raza. Con una sola añoranza, volver a amarnos y decir que todos somos familia. Con una misma esperanza, volvernos a la casa de nuestra madre, Pachamama. Todos somos familia y una misma raza. Con una sola añoranza, volver a amarnos y decir que todos somos familia. Con una misma esperanza, volvemos a la casa de nuestra madre, Pachamamita. La leche de mi madre me brinda el alimento para vivir contento. Pachamamita linda, gracias por el agüita que baja por los ríos de la montaña y desde el cielo al mar y a Santa María. Deja que mi alma se ría, limpia dolores y faltas, dame la calma para aprender a amarme y amar a otros. Deja que mi alma se ría, limpia dolores y faltas, dame la calma para aprender a amarnos y decir que todos somos familia y una misma raza. Con una sola añoranza, volver a amarnos y decir que todos somos familia. Con una misma esperanza, volvernos a la casa de nuestra madre, Pachamama. Pachamamita. Todos somos familia y una misma raza. Con una sola añoranza, volver a amarnos y decir que todos somos familia. Con una misma esperanza, volvemos a la casa de nuestra madre, Pachamamita. ¡Esta es una verdaderaージa! La leche de mi madre me brinda el alimento Para vivir contento y sonriendo en mi camino La leche de mi madre me brinda el